Fratelli Tutti, la encíclica del Papa Francisco ha reunido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a la pastoral universitaria, también de Nuestra Diócesis. El Edil ha puesto en valor la necesidad de una política hecha para el bien común, no cortoplacista ni electoralista, y que prime a la persona independientemente de sus ideas o creencias. Ha alabado en varias ocasiones el texto del pontífice. Una cuestión como esta, la de la fraternidad, la de la amistad social, y la de salir de nuestros círculos de confianza y de la comodidad en la que instalamos nuestras vidas para entender que vivimos en una sociedad en la que nos debemos preocupar, no solo de los más cercanos, sino también de todas aquellas personas que están y que conviven con nosotros, pues yo creo que precisamente durante la pandemia ha sido un acierto importante por parte de un Papa, que desde luego si algo se puede caracterizar es por la cercanía y la empatía que demuestran.